Continuamos con más de la cosa como es con ustedes Indira Suero, aquí ocupando el lugar de mi compañera Edith Pebles en lo que ella se recupera pronto ya estará con ustedes. Estamos a través de Teleradio América, Canal 45 y para aquellos que están en Estados Unidos y en Canadá nos pueden sintonizar a través de Televisión Dominicana. Además, este programa se encuentra a través de las redes sociales, en especial en la plataforma de YouTube. Ahí ustedes buscan la cosa como es y le aparecerán todos los videos que mi compañera Edith Pebles ha realizado en estos últimos años. A continuación vamos a conversar con Felipe Gavilar, él es licenciado en Educación y también pertenece a la Dirección Política de Opción Democrática y con él conversaremos sobre un poco del acontecer nacional pero más orientado, Felipe, en esas reformas que propone el presidente Luis Abinader. Unas doce reformas, entre ellas la de la Constitución. Saludos y gracias por estar aquí. Muy buenos días y muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Sí, mira, el tema de las reformas, hay muchas reformas y que son muy importantes y que el pueblo de verdad las necesita porque va a tocar lo que son los derechos de la persona como la Segura Social, la laboral, la de salud. Hay un conjunto de situaciones que la población enfrenta, la cual solamente a través de políticas públicas que se van a resolver. Sin embargo, lamentablemente, Luis Abinader tiene un enfoque de una reforma constitucional, que es la primera que quiere hacer, que lamentablemente la vemos como un capricho porque está divorciada de la realidad. Porque tú sales a la calle, tú ves las encuestas y tú no ve a nadie hablando de que necesita que la cláusula Petra se modifique para dificultar más la reelección o necesita menos diputados o que necesita unificar las elecciones. O sea, nadie está hablando de eso. Nadie siente dolor por eso ahora mismo, sino que por lo que se siente el dolor es porque, a, unas ARS que no cubren medicamentos, no cubren los suficientes tratamientos. Tenemos un sistema de atención que no cubre, que no da cobertura de atención primaria. O sea, se necesita que toda la población para entrar al sistema de salud tenga que pasar por un primer nivel de atención para que así su tratamiento médico sea libre de costo. Porque ese se fundamenta y se financia con los impuestos de la gente, como debe de ser. Que no hay, así se reduce el gasto de bolsillo. Así la gente no tiene que estar gastando tanto cuando se enferma, que es algo natural. Claro, Felipe, yo me voy a poner en este momento pensando en lo que dice el presidente Luis Abinader. Él dice, por ejemplo, que a través de los años se ha hecho un relajo, básicamente la reelección, y que por eso, estas no fueron sus palabras, obviamente, pero para aplatanarlo un poco. Y que a raíz de eso, él quiere ponerle un candado a ese artículo para que nadie vaya a inventar con otra cosa. Con respecto también al Ministerio Público, que es algo que a través de los años hemos visto como el hecho de que un Ministerio Público dependa en cierta medida del Poder Ejecutivo también tiene un cierto peso en las decisiones que toma ese organismo. Y por último, él se agrega ahora lo de la unificación de las elecciones, que a través de los años nos ha costado bastante dinero, las elecciones como tal, y los diputados. Yo iniciaba, por ejemplo, el programa hablando de todos los viajes que hacen los diputados y demás, que no se tiene constancia de cuánto se gastó, pero él habla de reducir la cantidad de diputados. Entonces, ¿no son esas peticiones que, aunque el pueblo no las emita, como que están ahí? Te pregunto. Sí, puede ser que en cierta medida sí, y empezando de atrás para adelante, pero no es suficiente. Porque, por ejemplo, mira el caso de los diputados. Ah, mira, que vamos a reducir 53 diputados, aproximadamente, si mal no recuerdo. ¿Eso qué representa? Eso representa aproximadamente 250 millones de pesos al año. En cuatro años se gastan mil millones de pesos. Suena mucho. Eso es mucho dinero. No, claro. Pero tú tienes que ponerlo en contexto. Cuando tú lo comparas con, por ejemplo, el tema de la publicidad, que se gasta 8 mil millones al año. O sea, yo te acabo de decir que en cuatro años no podemos ganar mil millones, pero con publicidad se gasta 8 mil millones en un solo año. ¿Y en qué se gasta esta publicidad? ¿Tienen ustedes algún...? Usualmente se utiliza para poner anuncios, jefes sociales, cuentas, twitters. O sea, se sabe que hay campañas de influencers que se les paga para hablar bien del gobierno. Y eso sale de eso. O sea, no es que toda la publicidad es mala. Obviamente que no. Hay una publicidad educativa muy importante contra el dengue, ahora con la virula del mono. Eso es muy importante. Pero sabemos que no se enfoca mucho en eso. Por ejemplo, yo recuerdo una vez que yo estaba en un cajero público y había un anuncio de que de la... ¿Cómo se llama? Del Ministerio Público. Y yo me pregunto, ¿y qué es el Ministerio Público promocionándose en anuncios? Ah, anuncios de anuncios. Sí, pero que eso no tiene por qué promocionarse. O sea, respetuosamente eso no tiene sentido y es un mal gasto del dinero. Y entonces, si lo ponemos en contexto, los mil millones en cuatro años de los diputados comparado con 8 mil millones de publicidad, 131 mil millones de aumento de la nómina pública en los últimos cuatro años. Oye, eso es insignificante. Puede ser importante, pero lamentablemente no resuelve los grandes problemas de la gente. En segundo lugar, con eso mismo de los diputados, algo que es preocupante es que, ok, dice que va a disminuir los diputados, no solamente no toca el paralacén, que no hace nada, no toca el paralacén, no toca el barrilito, no toca las generaciones. O sea, hay un conjunto de cosas que ni siquiera requieren modificación constitucional que se pueden hacer, que van a ahorrar dinero y no se hacen. Y también el aumento de los diputados nacionales, que al final eso es una forma de que la cúpula del partido se pueda repartir los cargos, porque para el que no lo sabe, típicamente el 19 de mayo, por ejemplo, vamos a ser el ciudadano y votamos por nuestro diputado. Genial, el diputado democrático, eso es bueno. Sin embargo, hay unos diputados por los que nadie vota, que son los diputados nacionales, que es que el partido escoge una lista, una lista de personas, y según la acumulación de votos que logre el partido a nivel nacional, se reparten esas posiciones. Entonces, típicamente ponen a la cúpula del partido, ponen a las alianzas, por ejemplo. Por decir un ejemplo, y no por ganas de señalar a nadie en particular, pero Alianza País consiguió solamente una posición en la Cámara de Diputados por la alianza que tiene con el PRM, porque el diputado nacional que llevó el PRM fue el diputado actual de Alianza País. Del mismo modo, por la vía de la Fuerza del Pueblo, entró Westin Chávez, que es también parte de la alianza, que fue la coalición contra el oficialismo. Ahora son cinco diputados nacionales, entonces esta propuesta, ¿a cuántos? Lo quieren ir para 20, o sea, es simplemente darle más holgura a la cúpula de un partido para poder negociar posiciones, y eso yo creo que no debería ser el espíritu de la democracia, porque la democracia debería ser, tú escoger a la persona que realmente te representen. Entonces, algo que yo he propuesto, y otros grupos también, es que si nos preocupa la calidad de la representación, eso es porque tenemos un sistema muy distorsionado, en donde, por ejemplo, en la Cámara del Senado, el PRM sacó un 50, 55, 60% de los votos, pero tiene el 90% de los senadores. Eso es muy desproporcional, y eso es incorrecto. Entonces, lo que pretendemos es que, por ejemplo, en el caso de los diputados, las circuncriciones sean más grandes. De esa manera va a haber mayor pluralidad, porque entonces se va a bajar el umbral de votos mínimos que necesita un partido para poder entrar, y por lo tanto, vamos a tener una representación más diversa en el Congreso, lo cual puede servir de contrapeso para el Poder Ejecutivo. Porque el gran peligro, y entrando un poquito con el tema de la unificación de las elecciones, el gran peligro no es que se gaten 5 mil millones de personas en elecciones, el gran peligro es el autoritarismo. Yo creo que más caro que celebrar dos elecciones es tener un Estado autoritario que hace lo que quiere. El problema de tener las elecciones el mismo día sería el efecto arrastre que va a tener, porque lamentablemente se vota por el partido. Entonces, si tú tienes las elecciones el mismo día... El famoso voto de arrastre. Sí, el voto de arrastre, que es básicamente, bueno, yo voy hoy 19 de mayo, yo voy a votar, yo voy a votar PRM de arriba a abajo, o cualquier partido. No es algo en contra del PRM, sino es algo en contra del efecto que eso puede tener. Es tener la concentración de poder en un solo lugar. Y por eso, otra propuesta que se está haciendo es que sean elecciones de medio término, que sean elecciones cada dos años. O sea, que por ejemplo tengamos... ¿Cómo se hacía antes? ¿Cómo se hizo a partir del 94? En el 2024 la presidencial, en el 2026 la municipal. Primero porque eso forza a la construcción de liderazgos locales, que realmente tienen que salir, como dicen, a Guayalayuca, ya que tú quieras platanar la dicción. Porque van a durar dos años. No, 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 porque cada cuatro años, pero con dos años de intermedio. O sea, 2024, 2028 presidencial, 2026 y 2030 municipales. Luego, 2028, 2032 presidenciales. Luego, 2030, 2034, la municipal. O sea, que cada dos años van a haber elecciones. Solo que en un caso van a ser las presidenciales, y en el otro caso van a ser las municipales y congresuales. De esa manera se evita, se busca evitar el poder de arrastre. Y tú decías un tema del costo, el costo de las elecciones. Sí, como te decía, tiene su costo, la democracia tiene un costo, y hay cosas que se pueden realizar para disminuir esos costos. Por ejemplo, darle más garras a la Junta Central Electoral para que pueda perseguir a aquellos candidatos y partidos, los cuales están haciendo campaña de estiempo. Porque dicen que siempre vamos a tener campaña, pero siempre estamos en campaña. Porque, por ejemplo, en el 2022, a pesar de que las elecciones son cada cuatro años, el PLD hizo la consulta popular para escoger a Abel Martínez como su candidato presidencial. Y eso conlleva un proceso de campaña. Entonces, la solución no es disconificarla porque puede haber menos campaña. Lo que tenemos que hacer es fortalecer a la Junta Central Electoral para que pueda limitar el gasto de campaña. Hay que bajar los topes de gastos de campaña para que así sea una campaña más sana, más limitada en el tiempo, y por lo tanto menos costosa, lo que puede lograr, que de esa manera tengamos una mejor representación. Porque ahora mismo, ¿quiénes son los que ganan? Los que tienen el dinero. Los que pueden costarse ciento y pico de millones de pesos por una elección. A eso digo, Felipe, cuando tú mencionas, por ejemplo, lo del arrastre, hay algunos expertos que dicen, bueno, hay gente que dice que esto afectaría por el tema del arrastre, pero hay que tomar en cuenta que generalmente aquí siempre hay un partido que tiene preeminencia. El partido de gobierno siempre tiene ese poder. Y eso, independientemente o no de ese voto por arrastre, aunque se haga de un tiempo para otro, siempre habrá un partido que tendrá ese poder por encima de los demás. Entonces... De ahí la importancia de, como decía, de darle garras a la Junta Esetera Electoral para que pueda aplicar la ley y evite que un partido en el poder pueda utilizar, por ejemplo, fondos públicos, que es algo que se ha hecho históricamente, no es algo solamente del gobierno anterior, sino de gobiernos anteriores, del gobierno actual, sino de gobiernos anteriores, que utiliza los recursos públicos para beneficiar a ciertos candidatos. Pero eso se soluciona con la ley, eso se soluciona con institucionalidad, eso se soluciona con permitir que tengamos, con fomentar unas reglas de juego que anivele, digamos, el terreno de batalla electoral. Y no unificar las elecciones, no es la solución a eso. Porque, de nuevo, me preocupa que estaríamos concentrando demasiado poder en un solo partido, y ya hemos visto en otros países, tú hablabas de Venezuela hace un momento, cómo la concentración de poder es una desgracia para la democracia. Y por eso, no podemos escatimar recursos cuando se trata de tener un Estado independiente, republicano, institucional, donde se repete la separación de poderes, y donde cualquier persona, que para mí es lo más importante, es que cualquier persona pueda aspirar por su simple capacidad, y no por el hecho de que tenga millones y millones de pesos. Tú sabes lo que pasa con el Congreso de la República, tú sabes que uno de los sectores más sobrerepresentados en ese Congreso son los riferos. ¿Por qué son los riferos? A los dueños de bancas. A los dueños de bancas, riferos. ¿Por qué? Porque tienen mucho dinero. Pero eso no debería ser así. A mí me gustaría ver más personas con buenas ideas, más personas que representen la necesidad de la gente, pudiendo aspirar al Congreso. Pero eso no se puede. Mientras, para tú ganar una diputación... Es con mucho dinero que hay que pagar para poder entrar. Y eso es algo que se evita a través de políticas públicas que disminuyan los costos de gato de campaña. Para que así, una persona que con buena preparación, buena intención, pero que no necesite papeleta, pueda llegar. Pero el problema de eso es, Felipe, que quienes deciden son los mismos diputados y los senadores. Porque en el Congreso es que se elaboran y se aprueban las leyes. Entonces, si ellos, como dijo uno de estos representantes en estos días, no van a afilar los cuchillos para sí mismos. por eso tenemos, por ejemplo, a un Congreso que goza de unas pensiones muy buenas, tiene su seguro de salud buenísimo, etcétera, y vemos por el contrario a la población que lamentablemente no tiene esos mismos beneficios. Entonces, ¿qué podemos esperar si ellos son los encargados de decidir qué va y qué no va? La República Dominicana ha avanzado a pesar de la clase política que tenemos. Y eso ha sido muy en parte también gracias a una ciudadanía que a veces por momentos se ha despertado y ha luchado. ¿Qué nos queda? Luchar. ¿Cómo se logró el 4%? No fue ganando lesiones, fue tirándonos a la calle. ¿Cómo se ganó, cómo se logró un ministerio público o mejor dicho un procurador general de la República independiente? Fue gracias a la Marcha Verde. Es decir, este pueblo cuando se une y lucha puede lograr las cosas a pesar de una clase política que muchas veces no hace y que siempre pero muchas veces busca su propio beneficio. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es involucrarnos en la política incluso desde movimientos ciudadanos para así poder forzar a los políticos a que nos representen y a que hagan lo que nos conviene a nosotros. Y a veces logra paso a paso. De repente, como yo decía hace un momento, una simple reforma que amplíe la cantidad de, quiero decir, aumenta el tamaño de las circunstancias ya puede ayudar a que se incremente la diversidad del Congreso y puede dar paso a que otros partidos que representan otra visión de cómo debe ser la República Dominicana puedan ganar. Entonces, la lucha ciudadana es fundamental. Hay otras reformas además de la constitucional porque el presidente Luis Abinader propone una serie de 12 reformas y cuál de ellas tú consideras que tomará más tiempo efectuar o si tú piensas que en estos cuatro años se puedan implementar esas 12 reformas. Es difícil sobre todo por el tema de que hay enfoques que son incorrectos como por ejemplo y no voy a pasar mucho tiempo en esto pero el tema de las reformas constitucionales se está llevando demasiado tiempo ya. O sea, ya hay discusiones, ya hay diputados del PRM que dicen que no la van a apoyar. Ahí vía Ramón Bueno de la C3, ahí vía Soraya Aquino, ahí vía el nuevo vocero del PRM en la Cámara de Diputados que dicen que no están muy seguros y que no como que no estamos en eso. Entonces, es un problema porque uno, eso crea ruido y dos, y muy importante, eso empieza a gastar, a desgastar el liderazgo político que tiene Abinader porque como presidente tú tienes influencia y tú puedes lograr cosas y tú puedes convencer a los demás pero eso se gasta, eso se gasta con el tiempo y lo está ahora mismo utilizando en algo que no necesariamente va a mejorar la calidad de vida de la gente pero vamos a hablar de las reformas. La primera reforma que se tiene que hacer que es la más difícil es obviamente la reforma fiscal. Porque cualquier cosa que yo diga que yo quiero que se haga, primer nivel de atención primaria, seguros de salud que cubran medicamento, tratamiento, una reforma laboral, pensiones dignas, un pilar solidario de pensiones que no se base en decretos del presidente sino que se base en los derechos de la gente. Todo eso cuesta y por lo tanto necesitamos un pacto fiscal el cual se trate, uno, de disminuir el desperdicio de dinero como te mencionaba hace un momento 131 mil millones de aumento en la nómina pública en los últimos cuatro años, 8 mil millones de pesos en gasto de publicidad y un conjunto de gastos que no se justifican son parte de lo que tiene que ser un pacto fiscal pero también de acuerdo con la economista Mercedes Carrasco aquí se evade 400 mil millones de pesos al año en ITEVIS. entonces si el déficit fiscal de este país es de unos 200 y pico mil millones de pesos incluso solamente disminuyendo el tema o sea disminuyendo la evasión controlando el gasto público es decir aumentando la calidad del gasto dejando de desperdiciar dinero ya podremos tener dinero suficiente no solamente para cubrir el déficit sino también para tener un superávit y solamente te hablé del ITEVIS no te hablé del impuesto sobre la renta que también se evade en este país. esa reforma fiscal yo pienso que es el principal dolor de cabeza no solamente de los gobiernos sino también de la población porque al final la población es la que termina generalmente pagando por todo eso que hace falta aquí en República Dominicana vamos a una pausa y regresamos en breve ya para finalizar esta conversación con Felipe Gavilán